No se ha visto nada en China Esa chori sale y arregla el clima Habla español o latino Me pregunto si baila como camina Solo le cae el nombre, ya no le caen lágrimas No quería salir, pero ya pasó la página Un saludo, un chorrito pa' las animas El botellero ya dijo Todos saben que hoy es Lady Night ¿Qué están diciendo? Baby, saco a esa perra a pasear El que quiere en su culo hoy va a tener que bucear Ey, ella es calladita, no está de frontear La baby es exclusive, no está fácil de bucear Wow, salieron andes capotados para ver la luna No me peguen y las otras fuman Dicen que pa'l mal de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Son peligrosos, son daños ¿Cómo será la movie? Si haces el trailer Adicta al perreo Adicta a los cangris Le gustan los kinky Nadie Aunque sea fancy Solo le caen hombres, ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir, pero ya pasó la página Saludo, un chorrito pa' las animas El botellero y la dijo Todos saben que hoy es Lady Night ¿Qué están diciendo? Baby, saco a esa perra a pasear El que quiere en su culo hoy va a tener que bucear Ey, ella es calladita, no está de frontear Yeah, la baby es exclusive, no está fácil de bucear Wow, ¿qué están diciendo? Baby, saco a esa perra a pasear El que quiere en su culo hoy va a tener que bucear Ey, ella es calladita, no está de frontear Yeah, la baby es exclusive, no está fácil de bucear Wow Tu salsita es de pan y la calle en un cabrón Se me compre la piel de los pantos Se quiere venir a vacilar Voy a tener razón, me la tienen que pagar Yeah, hey Tu salsita es de pan y la calle en un cabrón Se me compre la piel de los pantos Se quiere venir a vacilar Voy a tener razón, me la tienen que pagar Yeah, hey Baby, saco a esa perra a pasear Ya, bye